¿Qué es el canal? ¿Qué es el canal? Dime de mí Dime de 10 y 10 horas Dime de 10, como ves Dime de 10, vamos a decir A ver No te soy Si no te pasa Ves tú me tierras Si es muy bien No se sumpen en miro, no se sumpen en miro No se sumpen en miro, no se sumpen en miro No se sumpen en miro, no se sumpen en miro Y como y como te amas Se es botaniti Y como te amas Se es botaniti Y como y como te amas Te voy a dejar un nivel Que en pleno es y colo No se suman mires más que Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Te voy a dejar Te voy a dejar Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Es más te, te he ved Mueve, mueve, mueve ¿Estás bien por fiximiento?